Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 4 de marzo de 1918, comienza la gran pandemia de gripe. Un día como hoy, en el año 1918, se observaba en Kansas, Estados Unidos, el primer caso de una de las pandemias más grandes de la historia humana. La gran pandemia de gripe, también conocida como gripe española, fue producida por un brote de gripe del subtipo H1N1 y afectó a 500 millones de personas, de las cuales murieron entre 50 y 100 millones. A diferencia de otras epidemias de gripe, donde niños, ancianos y enfermos suelen ser los más afectados, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables. Recibió su nombre de gripe española por parte de los aliados de la Primera Guerra Mundial, ya que la pandemia recibió más atención en España que en el resto del mundo. Esto se debió a que el país no estaba participando de la guerra, y por lo tanto la prensa no censuraba la información sobre la enfermedad. Se cree que la transmisión de la enfermedad fue facilitada por la cantidad de viajes de los combatientes durante la guerra, y que sus sistemas inmunológicos, debilitados por la tensión de los combates y los ataques químicos aumentaban las posibilidades de contagiarse. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.